Vives sin drogas hizo otra visita y estuvo en Tenango del Valle. La gira Vives sin drogas pronto estará en tu ciudad. Pero ya saben que en época de sembrina, pues ya están las vacaciones escolares y como está planeada para los jóvenes universitarios, preparatorianos y también secundaria, pues en esta temporada de sembrina no vamos a visitarlos con la gira Vives sin drogas. Pero traigo los resultados para que se animen en enero y lo hagamos. Y para los que van a estar de vacaciones, que no se les olvide que necesitamos manitas para el Juguetón y visitas en la Villa Juguetón. Con esto garantizamos que muchos niños van a sonreír. Y de entrada, Vivir sin drogas. Inaugurado en el año de 1927, es el Teatro Municipal de Tenango del Valle en el Estado de México. Recinto que abrió sus puertas a la gira Vives sin drogas. Respaldos como los que nos da TV Azteca, con este gran evento que se ha hecho muy exitoso. Tenemos la oportunidad aquí al interior de nuestro municipio, tener un evento de esa magnitud, con esa importancia y con ese objetivo. Es acercarse a nuestra gente, acercarse a la población, a los jóvenes, a los niños que tenemos el día de hoy en nuestro municipio. Los atletas y participantes de Hexatlón México, Maki González y Aristeo Cázares, abrieron su corazón y compartieron con el público las decisiones que los llevaron a vivir una vida saludable. Creo que es muy importante para que los chavos vean dos historias de vida muy diferentes y para que ellos, algo que me gusta mucho de esta campaña, hagan la elección que quieran y que estén convencidos de hacer. Es nuestra tarea, somos parte de TV Azteca y si algo lo ha distinguido a lo largo del tiempo, son este tipo de eventos en el que uno puede compartir, puede apoyar. Vives sin drogas es una plataforma increíble para que nosotros podamos acercarnos a los jóvenes y tratar de impactar en su vida de manera positiva. Vives sin drogas, Banco Azteca y el Ayuntamiento de Tenango del Valle, unieron fuerzas y juntos lograron compartir un contundente mensaje. Fue una experiencia inolvidable porque compartí muchos bellos momentos y he aprendido que no hay que vivir con drogas, puedes ser feliz así siendo tú mismo y pues me gustó mucho, la verdad. Fue muy divertido, aprendí muchas cosas, no es droga, no es malo, se pueden morir. Que no es bueno consumir drogas porque no nos lleva a nada bueno y principalmente si estás tomado no debes manejar ya que puedes ocasionar varios accidentes. Un día de fiesta en donde la celebración principal son los jóvenes de México, un compromiso constante y permanente para llevarles un mensaje de vida. Somos Vive Sin Drogas. Vive Sin Drogas. Vive Sin Drogas.